Hola amigos, espero que estén bastante bien. Los saludo nuevamente desde el pueblo mágico de Pátzcuaro, Michoacán, ya que es primero de noviembre y aquí se celebra el Día de Muertos de bastantes formas. Algunas ya tradicionales desde hace mucho tiempo, basadas en los usos y costumbres, no sé, más cultural. Y otras no tanto, que son más como de fiesta, de parranda. Les voy a mostrar un poquito de las dos, por si ustedes nunca han venido a pasar una velada de estas, pues se animen y vengan a conocer. Este es el Panteón de Pátzcuaro. Hoy es primero de noviembre y estamos en el Panteón del Cristo aquí en Pátzcuaro, Michoacán. Donde la gente viene a velar las tumbas de sus seres queridos que han fallecido. Son aproximadamente las 10 de la noche y pues todavía hay bastante movimiento aquí en el Panteón del Cristo. Como la gran mayoría de ustedes lo vio en la película de Coco, es una tradición mexicana que no se practica o que no se realiza en todos los estados de la República, pero sí en algunos. Tengo el conocimiento en el Estado de México, también aquí en Pátzcuaro. Tienen pocos años realizándose esta actividad, más o menos tres, de velar a los seres fallecidos el día de hoy. Pero en Janitzio ya tiene bastante tiempo celebrándose esta tradición. En Zinzunzan, en Iguaxio. En cada tumba hacen un altar y les traen las cosas que les gustaban cuando estaban vivos. Comida, vino, cigarros, juguetes, etc. Hay tumbas que sí vienen y les decoran, les arreglan, les limpian y desgraciadamente pues hay otras que no. Las tumbas que están del lado de abajo, pues ya tienen bastante tiempo. Al Panteón le tocó extenderse. Jamás había estado en un panteón de noche. De los dos panteones que hay en Pátzcuaro, solamente en este se realiza esta actividad. Porque en el municipal, en el que está en el centro, aún no lo permiten. Como en este altar, podemos observar que tienen veladoras, flor de muerto, pan de muerto, mísperos, mandarinas, plátanos, lima, chayotes cocidos, calaveritas y algunas cosas más. Me lo echamos para brindar. Gracias. Estamos a 13 grados centígrados y con probabilidad de lluvia de 50%. Hace bastante frío y de hecho está chispeando. Y aquí afuera del Panteón parece como si fuera una feria. Que hay puestos unos de otro pollito. Un café. Son las 11 de la noche, pasadito. Las puestos de la Plaza Chica Jartruis, Bocanegra, siguen abiertas. Es de verdad como si fuera una feria del pueblo y no es la fiesta del pueblo, es día de muertos. Pato, ¿por qué tan abrigada? Te confío. ¿Reconocen ese patillo negro que está ahí? Nunca he tenido un gabán. ¿Está calento? Sí, pues sí, es como si fuera una abogada, una cobija y me voy a comprar los tenis. Como hace frío, ya me compré un gabán. Y lo que suele ser la plaza grande está invadida, llena, atascada de puestos, de artesanías locales y de las comunidades cercanas. Portales están llenos de puestos, de calaveritas, de dulce y de chocolate, así como este. Solo que ya ahorita pasa de las 10 de la noche y pues ya la mayoría de los puestos ya no están. Pero todo este portal en donde venden las nieves de pasta comúnmente está lleno de puestos de calaveritas. Los hoteles ponen sus propias ofrendas. Aparte de acá todavía hay bastantes puestos abiertos. Bueno, solo algunos. Tres, cuatro puestos de calaveritas, de dulce y chocolate abiertos. Otro de que se está volviendo ya muy tradicional aquí es pintarse y vestirse de catrinas o catrines, no sé si así se les llamen. Venden ponchecitos, todas calientitas porque la temperatura pues es bastante baja. El campanario es un bar bastante antiguo aquí en Pascuero. Ya han estado lleno. Aquí en esta parte de aquí en ocasiones traen bandas. No sé si sea bastante temprano pero traen bandas y hacen guerra de bandas. Ahora vamos a adentrarnos un poquito a los puestos para que vean qué artesanías son las que ofrecen. Vean estos asadores, están padres. ¡Gracias! Esta es la plaza grande en su interior. ¡Gracias! La guerra de bandas está de este lado de acá. Está del otro lado a donde comúnmente la hacen. En otro de los portales de la plaza grande. y segunda la chaviza para estar ingiriendo bebidas alcohólicas un cigarrito para el frío bailar para quitarse un poquito el frío aquí mismo al lado hay una zona para poder comer donde venden cena enchiladas tacos hamburguesas etcétera y esta es poca gente ya que en el muelle general hay bastantísima vean qué padre vean a los muertos también les da hambre están comiendo en este lado de la plaza en algunos otros se maquillan por 50 pesos eran 50 media cara 100 cara completa yo creo que que ya mañana venimos con más calma porque pues el día de hoy es tarde aquí está este otro bar video bar la cuesta en este lugar que es el ex colegio jesuita ahora casa de la cultura se llevan a cabo algunas actividades culturales pero ahorita ya es tarde pero un mañana regresar y ver qué hay son las 12 y media de la noche y vamos a ver si podemos llegar al muelle general lo dudo por cada año un tráfico del demonio un tráfico enorme y pero quisiera hasta incluso ir a janicio pero ya estoy muy cansado llegando de ixtapa y pues tenemos un montón de rato manejando estoy bastante cansado voy a darle para allá a ver si a ver si llegamos pronto y les alcanzo a mostrar un poquito de todo lo que lo que se hace en el muelle hay mucha gente se baja nicho o se van a igual que a sin sun san con los lugares que les comenté que que velan a sus difuntos en los pantones para y ahorita es fiesta banda alcohol etcétera etcétera así se la amanecen 7 de la mañana y siguen en la fiesta siguen en la borrachera la parranda pero yo no más les quiero mostrar un poquito de cuánta gente hay vamos llegando aquí a la estación por una colina que se llama la ibarra en todo el camino vemos gente en carros y caminando que se dirigen al muelle gente caminando bien lista para seguir la fiesta y esta es una forma de llegar alterna porque la principal me imagino como estará no se va a poder ni respirar ni avanzar desde hace ya un buen tramo muchísimos carros estacionados aquí la calle como está horrible y aún así por aquí a uno se anda metiendo para poder llegar por el otro lado al muelle cortar tiempo cortar tráfico y aquí está saturado de carros si piensan venir algún año a esta celebración de preferencia no se traigan carro muévanse en taxi moto no por el frío en estos días hemos llegado a estar a cero grados centígrados en otros años el día de hoy no hace tanto frío pero se siente bastante lo turismo también el día de hoy ya que hemos visto miren muchísimos americanos más americanas que americanos de hecho pero mucha gente del extranjero y también de otros lugares de del estado y de sus alrededores aquí ya se empieza a congestionar no de verdad que no no voy a aguantar estoy bastante cansado y hacerla una de la mañana y no no creo aguantar yo creo que mejor nos vamos para atrás y el año que viene de verdad les prometo que voy a venirme directo al muelle vean cómo está sigue bajando gente aquí al muelle del lago de pátz cuero pero en serio yo no voy a aguantar ni para encontrar un estacionamiento entonces ahí nos vemos hasta aquí el vídeo del día de hoy muchas gracias por verlo espero que no estén decepcionados suscríbanse al canal denle like al vídeo compartan los siguen en mis redes sociales se las dejo aquí abajo aquí y en la descripción también comenten qué tal les pareció comenten si han venido qué experiencias han tenido de este día en pátz cuero o como lo celebran en su pueblo en su comunidad en su ciudad bueno nos vemos hasta la próxima no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!